y buenas noches estamos aquí en el soriana de la cava transportando sonrisas apoyando a una asociación que se llama recicla tu ropa con la finalidad de recolectar ropa en buen uso para dársela a otras personas que en realidad igual la puedan utilizar se puede dar un buen uso aquí están todas las aportaciones de todos los las personas se les agradece por todo su donación sea poco mucho se les agradece demasiado que va a ser de demasiada ayuda para demás personas también a los grupos que han venido a entregar a donar o por ejemplo sea king family está aquí desde las 5 de la tarde muchísimas gracias también a low society por su aportación aquí está bien juan luis cabo voltea te hago para que vean el club los sociéticos se junta los viernes en el soriano de la caja de la portilla debajo el techo y gracias por la la aportación aquí ya estamos haciendo entrega de todos los bienes que nos entregaron el día de hoy a la presidenta de la de la asociación recicla tu ropa podemos ver a los integrantes de transportando sonrisas siempre tratando de ayudar a los demás gracias a dios se junto bastanta ropa que va a ser un buen uso para demás personas que lo necesiten con esta temporada de frío muchas gracias por el apoyo de todos que hayan venido a la entrega de ropa por muy poco cantidad que sea se les agradece aquí se logró llenar la camioneta y la presidenta de recicla tu ropa claro de eso se trata de estar apoyando a las personas que lo necesiten pues mire logramos llenar la cajuela gracias a dios aquí estamos estas son bendiciones para las personas que en realidad lo necesitan y ahí viene más exportaciones transportando sonrisas a recicla tu ropa ya llenó la camioneta y era lleno lleno con esta vez a juan carlos forzando la camioneta ni ni las niñas van a poder entrar allá era ya la camioneta se ha logrado llenar a unas palabras que quieras decir para la gente que nos apoyó muchísimas gracias por su donativo con toda esta ropa la vamos a seleccionar todo lo que está en buenas condiciones lo vamos a dar a personas de escasos recursos y lo demás reciclarlo entonces muchísimas gracias por la donación que hicieron tu página de facebook recicla tu ropa méxico para los que no pudieron donar el día de hoy este pueden todavía hacerlo estamos ubicados en la región 230 sobre la luna vicario a una cuadra de 171 o también tenemos varios centros de acopio en la ciudad donde pueden dejar su nativo visiten la página de facebook recicla tu ropa méxico hay tanto la información para que puedan donar su ropa y abran su closet y ya lo que no necesiten lo pueden donar a otras personas muchísimas gracias pues aquí nos queda agradecer a todos los que hicieron el apoyo aportaciones ojalá que no se me olviden de nadie a particulares al club love society stream evolution tuneando cancún fernando gracias por la aportación a los particulares obviamente pues a todos los transportando también a las chicas que vinieron apoyarnos con la aportación les agradecemos a todos seguimos en vivo este un ratito más y este muchas gracias y pues bueno es todo por hoy los integrantes también de ts los de club de love society que se organizaron se hicieron de acuerdo para traer su aportación muy buena aportación muchísimas gracias esos son el apoyo mutuo donde no hay rivalidad y todo que es que yo soy mejor no aquí se trata de apoyar todos los amigos y una buena causa muchas gracias de aquí con la familia es lo que se trata también de familiar y otra vez agradeciendo a los clubes que nos vinieron a apoyar en las fotos subiremos ya lo que tenemos sea de particulares los societe tuniano cancún cancando y se nos van a olvidar los demás pero ahí lo estaremos haciendo en la publicación a las personas individuales los que pudieron participar muchísimas gracias aquí seguiremos un rato más en el soriana de la caba soriana de la caba con andrés aquí estaremos por si gustan donarse y venir todavía estaremos recolectando